Vecinos de la residencial Villa Médica, a cercanías del Seguro Social, alertaron la presencia de dos jóvenes abandonados en el basural, quienes dormían inconscientes. Debido a su estado, los serenazgos optaron por trasladarlos al Hospital Carlos Monge Medrano, ingresando por emergencia. Estos fueron identificados como Quispe Pampa Roy Newton de 25 años y Ancasi Cáceres Víctor Hugo de 24 años, al parecer fueron abandonados en horas de la noche. Hay que bajar el camino. El camino. Un 1 ahora hay que llevar. O luego despertar a la mala. ¿Eh? Luego despertar a la mala. ¡Oy! ¡Oy! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está en la zona? ¿Qué es lo que está en la zona? ¿Qué es lo que está en la zona? ¡Oy! ¡Sieca! ¿Qué es lo que está en la zona? ¿Qué es lo que está en la zona? ¡Vamos! ¡Cabeza, cabeza! ¿Qué es lo que está en la zona? ¿Qué es lo que está en la zona? ¿Dónde? ¿Un carro? ¿Qué es lo que está en la zona? ¿Qué es lo que está? Gracias por ver el video.